Ya me cansé de tanta playa. Argentina, ¿me dejas solo un poquito de territorio? No, además tus playas son una basura. ¡Puesto malas! Quiero más territorio sin playa. ¡Perú! ¡Qué! ¡Jajaja! ¡Qué noobs! Ahora tengo casi toda Sudamérica. Bro, ¿pero qué te has creído para dejarnos a todos casi sin territorio? Sí, Shabba, ahora vas a ver lo que es no tener casi te hoyo. Ahí te quedas con tu playa. ¡Suscríbete al canal!